¡ROBERTO PERTOLO! ¡Esto es ALMENCADO! ¡Vámonos más! ¡Vámonos, eh! ¿Y dónde están las palmas? ¡Arriba las palmas! ¡Vené! Che, los villeros, ¿dónde están? ¡Dale las palmas! ¡Dale, dale, dale! ¡Hey! 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 ¡Te amo! Necesito las palmas arriba. Palmas, 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 palmas. Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento. Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco. Siento que te quiero cada día más te estoy queriendo. Tengo que esperarte en mi brazo todo es más hermoso. ¡Hey! 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 ¡Te quiero! Tú eres para mí, estoy enamorado, me enamoré de ti, te quiero demasiado. Tú eres para mí Estoy enamorado Venga, vamos a salir Te quiero demasiado ¿Cómo cantan las parriles? ¡Fuerte! Estoy enamorado Otra vez, dale Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Chau!